en el desmontando la ultraderecha es esa sección donde yo traigo algún vídeo texto que nos traigo muchas cosas o una que tenga que ver con la extrema derecha pues ya sea un altavoz que apoya su discurso o elementos que yo considero bajo mi criterio personal e intransferible que está relacionado con la extrema derecha hoy considero que la apoya para que a para que lo conozcáis para que se vea porque si no lo enseño yo no lo veis por lo menos en una buena parte y ve para conocerlo un poquito y desarrollar herramientas y argumentos en contra vale y sobre todo pues por ayudar un poco a desmontar lo que de eso se trata y también ya de paso pues nos echamos un poco unas risas nunca está de más he tenido muchas dudas porque evidentemente como hace meses que no tenemos un directo hace muchos meses hay material para aburrir pero para aburrir de todo lo que podemos traer entonces hecho un poco de popurrí porque hay muchos temitas de los que no hemos hablado que voy a aprovechar para traerlos aquí porque esa es otra porque no sé si lo sabéis pero hay elecciones en eeuu en nada o sea en nada eso me recuerda el tiempo que llevamos al descubierto aquí porque al descubierto ya estaba cuando fueron las anteriores elecciones en 2020 o sea llevamos ya más de cuatro años aquí dando por el culo y haciendo directos menos menos tiempo y con una y con un movimiento variable de directos llevaremos dos años y pico ya pero al descubierto existiendo unos cuatro añitos de hecho bueno en su día hicimos una crónica del asalto al capitolio que está pasando con donald trump se presenta de nuevo a las elecciones ganó las primarias del partido republicano y se enfrenta pues la extrema derecha trampista contra la derecha conservadora que representa a kamala harris bueno una especie de socialdemocracia al opaje claro tienes que elegir entre el asesino y el genocido aquí esto es lo de siempre qué pasa que bueno cámara harris dentro de lo que cabe pues tiene cierta lucidez no así este señor entonces qué pasa que donald trump contra todo pronóstico desde hace meses lleva un tiempecito porque no le va muy bien que no está muy bien y mira que cámara harris esto del carisma y la comunicación lo lleva regular de hecho recuerda un poquito a clinton evidentemente ágil el clinton evidentemente yo creo que es un poquito mejor pero es cierto que claro es que lo pones al lado de donald trump y qué pasa además de eso que por ciento lo de poner a kamala harris fue ahora fue muy sorpresivo no estaba joe wyden empezó a chochar más de la cuenta y el partido demócrata dijo mira para perder contra este gilipollas vamos a poner a la vicepresidenta que por lo menos es un perfil que la gente conoce eso otra vez una mujer que puede ser la primera presidenta estadounidense bueno en fin acumula además negra y además negra el final bueno india negra depende un poco de lo que le venga a partir de ese día esa pero tiene como muchos checks contra un donald trump que la verdad es que ya empieza a pesar leyaron solamente los años sino todo las causas que lleva etcétera y bueno han tenido un pequeño debate hace nada y buenas hay unos clips que yo he cogido uno que sé que hemos publicado en el descubierto que es increíble que también un tranche a e claro 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 es muy mayor cual ha sido mayor cual ha sido y bueno y el estrés y todo tiene que pensarle como como a cualquier persona de cierta edad cuál ha sido la última movida de la extrema derecha que no tardará en llegar aquí bueno esta es demasiado bestia pero puede llegar aquí si es que los inmigrantes hola aquí ha llegado lo de que los chinos se comen a los gatos es más viejo que el hambre sí pero el de trump lo ha reeditado y es la gente que viene de fuera se está comiendo a nuestros perros y a nuestros gatos ya nuestras mascotas y ya está y se queda tan ancho y claro cámara harris está como claro que tú que dices a tu página de tu dejamos al jardín vale y dices yo me postuló a representar uno de los países más importantes del mundo ya tú tienes que imagínate estás en un debate presidencial es en septiembre en dos meses hay elecciones y puedes pasar de irte a la mierda o de presidir en uno de los países más importantes del mundo te plantan delante a donald trump que ya ha sido presidente y que es un tío que levanta un dedo y hay cuatro desarrapados que igual te parten la cabeza tú estás ahí ok te está mirando además medio mundo porque por lo visto las elecciones de vietnam no le importa mucha gente pero la de eeuu la seguimos todos y de repente este señor te suelta lo que vais a ver ahora cómo reaccionaréis vosotros el springfield de reading the dogs ahora sin algo de la hostia de reading the cats they're eating they're eating the pets of the people that live there and this is what's happening in our country and it's a shame as far as rallies are concerned as far as the reason they go is they like what I say they want to bring our country back they want to make America great against very simple phrase make America great again she's destroying this country and if she becomes president this country doesn't have a chance of success not only success will end up being Venezuela on steroids I just want to clarify here you bring up Springfield Ohio and ABC news did reach out to the city manager there he told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed injured or abused by individuals within the immigrant community all this people on television this is the people on television say my dog was taken and used for food so maybe he said that and maybe that's a good thing to say for the people on television in recent death or even though I have to say for the, la, la cara de socorro o sea socorro o sea sacami de aquí ya o sea que estamos haciendo aquí o sea esta es la cara que yo pongo cuando eso a voto no ha pasado nunca que un amigo te dice ah te invito a mi fiesta de cumpleaños ¿no? y claro tú vas a la fiesta y a la media hora dices pero qué cojones pinto yo en esta puta mierda de fiesta que está pasando a mi alrededor y quién es esta gente pues esa es la cara que está poniendo camara harris en mitad de debate presidenciales que está pasando que hace este señor aquí cuando tendría que estar en su casa dándole de comer a su perro que está pasando es que es increíble es que es increíble bueno terminamos el vídeo y se les cojó en su cara tío y no i i this is i think one of the reasons why in this election i actually have the endorsement of 200 republicans who have formerly worked with president bush mit romney and john mccain including the endorsement of former vice president dick cheney and congressmember liz cheney and if you want to really know the inside track on who the former president is if he didn't make it clear already just ask people who have worked with him claro es que aquí la movida es que el presentador le dice oye que esto te lo estás inventando que esto no es así pero esto es mentira y donde tal dice bueno yo es que lo vi por la tele que hay un señor que decías que es que se le habían comido al perro y lo gracioso de esto es que no lo he puesto aquí lo hemos puesto porque lo ha leído en una cuenta muy buena que se llama el puntual 24 horas exactamente exactamente y el problema es que ha habido un montón de perfiles de extrema derecha en eeuu incluyendo el señor y los más dando pábulo a esto he hecho bueno en lo de taylor swift apoyando a kamala harris con su gato en brazos ha sido bastante relevante y el más le ha dicho a taylor swift bueno no te preocupes que protegeremos a nuestros hijos y a nuestros gatos de ti que es como pero qué te pasa en la cabeza o sea de verdad aquí se puede creer que los inmigrantes están yendo a springfield a comerse a las mascotas de la peña los inmigrantes no están viniendo aquí a comerse los no están llegando a comerse a los gatos a los perros pero ha hablado de un sitio en concreto ha hablado de springfield una ciudad en la que si está ocurriendo eso alguien puede creerse eso pues sí y amor ha salido un montón de periódicos a desmentirlo porque es que esto ya llega un momento que roza lo terriblemente absurdo si me permites adrián esto es delirante te permito y aquí hay un tema que mente que me parece bastante guay y que yo creo que es una buena definición de esta derecha no porque si ellos llaman a la izquierda a la izquierda walk es un discurso que han potenciado y bueno no es que haya calado mucho pero bueno lo utilizan a ley es descriptivo hay una etiqueta que ha aparecido en el mundo anglosajón y yo creo que es muy interesante para referirse a esta nueva derecha que es derecha web o derecha creepy pero pero web es como un poco más porque es como la derecha extraña extravagante estrafalaria que es lo que es esta gente es decir estamos viendo cosas que son de payasos en lo de cerrar con vestidos de colonizador y con la cruz que si con la bandera que si de hace 500 años que si de repente parece una tía con una especie de voz de bozal en el parlamento europeo levantando la biblia que si nos meten chips en la sangre y después a este conjunto de tarados porque es la palabra como podemos llamarlos y es que es un poco la el relato no que parece un poco en argentina que no salió bien porque la situación para el peronismo era insostenible pero que al final problema fue vota el tipo normal porque es que esta gente es que muy muy rara pero muy rara ya no hablamos de la cosa física y tal si no es que ideológicamente son chorradas por cierto corrección que lo estaba recordando mal lo que ha dicho y los más a taylor swift es vale tú ganas te daré un hijo y protegeré a tus gatos con mi vida que es casi peor que que es casi peor que la frase anterior que es como encima de simple es que no puedo creerse yo encima de si encima le tiras la caña a taylor swift y encima dices que protegerás a sus gatos por claro sí 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 gana cámara harry se refiere este señor lo de y los más triteando es delirante un día tenemos que hacer un listado de tweets de ilon musk porque de verdad que se le va la pinza mogollón rudger dice son payasos y charlatanes el tipo de figuras mesiánicas y teatreras que prefiere la sociedad decadente yo no sé si decadente o no amigo del tema de la decadencia aparte de que es un relato ultraconservador la cadencia occidente es un libro que no sé si sabes que inspiró a al nacionalismo alemán no no repetiría mucho que están pirados los nazis cuando tú los nazis nos llaman mucho la atención por todo el montón de chorradas en las que creían y es que estaban pirados porque me pasa chorradas sostenían todo lo que todas las variedades que hacían y su visión del mundo y el tema de ese actual es lo mismo y de hecho esta gente muchas veces pierde por culpa de eso porque de repente se ven que gobiernan se ven fuertes y siempre vamos a empezar a decir todo lo que pensamos y dices pero estáis estáis para encerraros esta gente es eso o sea esto de trump a través de que se le ve que chochea que empieza a comprar la cantidad de tonterías de forchan y de los foros ultras es algo que la anterior legislatura no hizo planteó legislatura fue muy cuidadoso a la hora de comprar cuanón y estas cosas como mucho lanzaba guiñitos pero no lo hablaba directamente ahora que ya que empieza a decir tonterías y además que no fue trump solamente su vicepresidente j de vance que mucho de gran elección de tío y ha resultado ser la peor del partido republicano en décadas como vicepresidente es un inútil que no vale para nada es igual extremista que trump con el mismo público pero bueno y fue que compartió originalmente este burro de los inmigrantes exactamente por cierto a donald trump se le ha quedado una cara un poco rara en el vídeo